¿Cómo escalar a Miguel Arias? 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 etcétera, un proyecto en el que el diseño era fundamental y en Carto de B el diseño siempre ha sido muy importante desde el principio. Y ese primer cliente nos aporta el que llegamos a más gente, más gente nos conoció, conseguimos más repercusión internacional, conseguimos que otros grandes clientes nos llamaran porque ya habíamos trabajado con Google y estábamos validados. La validación es fundamental cuando empiezas un proyecto en Internet. Entonces de ahí empezamos a hacer proyectos de gobierno abierto, tanto para el gobierno vasco, algunos más en España, fuera de España, de nuevo visualizando datos en Internet y llegamos a trabajar con el World Source Institute para hacer un proyecto muy grande de deforestación a nivel mundial, ya proyectos con muchos mapas y muy geolocalizados y cada nuevo cliente llamaba al siguiente y lo que íbamos viendo realmente es que el modelo se había probado, se había probado en el mercado, que había interés, pero éramos todavía una consultora. Y esto es una cosa que igual veréis en algunos proyectos que en España sobre todo, como la inversión no es tan fácil, la gente empieza con una consultoría, te pagas tus horas como horas persona, como un consultor y poco a poco vas creando por detrás un producto. Y Carto de B fue eso, pasamos de la consultora de Visuality a juntar toda esa tecnología para hacer un stack completo que pudiéramos luego mostrar como producto. Lo que pasa en ese proceso es que como consultora te financias porque vas a hacer un proyecto y haces el siguiente y cada nuevo proyecto paga los sueldos de ese mes o del mes siguiente, pero cuando trabajas en hacer un proyecto, cuando inviertes en hacer, perdón, un producto, te quedas sin caja. Y a Carto de B le pasó eso, que la inversión muy fuerte que estaban haciendo en crear la tecnología de Carto de B, que era el producto, hizo que hubiera un problema de caja porque ya no ingresábamos con los proyectos de consultoría, porque dejamos de hacer consultoría. Hay que tomar decisiones muy importantes de a qué te dedicas, a producto o a consultoría. Y es difícil renunciar a ingresos, porque nos pagaban bien en ese momento. Así que os cuento la misma historia con otro ángulo, que es el ángulo de la inversión. Hizo falta que Carto de B buscara dinero al mercado. Y estábamos al principio sin, era una empresa bootstrap, solo financiada con el trabajo de la gente del equipo, como consultores, y conseguimos encontrar en su momento, en 2013, a los primeros locos que apostaron por nosotros. En este caso eran Vitamina K y Kibo, inversores españoles, que nos dieron una nota convertible, apostando prácticamente por el equipo más que por el producto, porque todavía Carto de B como producto estaba en una fase muy inicial. Apenas tenía ingresos y tenía poca atracción todavía. Entonces hay que encontrar a quién es el primer loco que realmente apuesta por ti, que te da el dinero inicial para poder invertir más. Y mi consejo es siempre buscarlo cerca de ti, porque la apuesta es más de equipo, la apuesta es más de personas que todavía de métricas, con lo cual es difícil que un americano vaya a apostar por ti en la fase inicial o incluso un inversor europeo. Lo conseguimos en España y entonces llegó la fase siguiente, los primeros inversores más potentes, y ahí la conseguimos con inversores alemanes, con Erlibert, y también entraron Vitamina K y Kibo. Y claro, cuando ya levantas una serie A, en nuestro caso fueron 8 millones de dólares, ya tienes que ser más serio, serio en procesos, serio en métricas, tienes que poder demostrar que ya tienes un modelo recurrente, que tus clientes no se van al mes siguiente de empezar a utilizar el producto, lo cual nos obligó a crecer mucho como personas, pero también como proyecto. Y lo que pasa después es que si sigues creciendo, pues consigues llegar a los grandes inversores internacionales. Y eso ha sido el año pasado, conseguimos levantar la ronda con Axel y con Salesforce Ventures, que es ya jugar en la primera división de los grandes inversores, y está muy bien porque como digo aquí, tienen conexiones. Lo bueno de los inversores en esta ronda es que te abren la puerta de casi cualquier sitio. Quiero ver al responsable de negocio de Uber, quiero ver a la persona de Facebook que lleva temas de datos, y ellos tienen la puerta, tienen las conexiones, te permiten que tengas la oportunidad de mostrar tu producto para ver si luego alguien lo quiere comprar, eso no te garantiza en la venta. Pero también mayor inversión implica mucha mayor responsabilidad. Y esto lo intento decir mucho y también con mucha humildad, es que no significa nada. O sea, haber levantado en total, pues llevamos 30 millones, no hace más que tener más responsabilidad de dónde vamos y tener expectativas más altas y jugar en el videojuego en la fase siguiente, igual tienes más superpoderes, pero el villano es todavía más fuerte cada vez, porque compites a nivel mundial con gente pues muy, pues imagínate, nuestros competidores faturan un billón de dólares. O sea, jugamos en la Champions y ahí es difícil, somos los pequeñitos en ese juego. Por mucho que parezca, mucha gente me dice, qué bien, CartoDB, ya lo habéis conseguido. No hemos conseguido nada todavía, no hemos llegado todavía a ningún sitio, pero tenemos por lo menos herramientas para jugar. Pero claro, hemos hablado de clientes y de inversores, pero lo más importante siempre para un proyecto, sea SaaS o no, son las personas. Y entonces quería contaros la historia de las personas. Y Javi y Sergio empezaron solos, con un blog que se llama Video Divertido, del blog a ese primer cliente que os decía, todavía seguían solos y consiguieron convencer a Javi, a Javi que lleva ya 7 años con nosotros, desde el día 1 empezó, es el primer empleado, es el gran guardián de la cultura, y hablaré mucho de cultura ahora, pero entró hace 7 años de becario y hoy es el responsable del equipo de Fronten. O sea, que cómo conseguir que la gente se quede contigo y que la gente apueste por ti. Y cómo a medida que creces, tienes que ir buscando a gente que tenga más experiencia en algunas cosas concretas. Se me ha quedado. Más experiencia en cosas concretas y Sergio siempre cuenta que está muy orgulloso de conseguir que su antiguo jefe, que era yo, porque Sergio y Javi trabajaban en el interior de startup, vaya a trabajar con ellos. Yo creo que eso demuestra por lo menos que el ecosistema empieza a funcionar en España y que la gente puede saltar de una startup a otra, que la experiencia que consigues en algún sitio en el pasado te vale para el futuro. Y eso es un elemento muy importante que está tan claro en Nueva York o en San Francisco. La gente que ya ha conseguido crecer el equipo hasta 70 personas, se va a otra para hacer la siguiente fase de 70 a 200. El experto en growth hacking que ha llevado una empresa hasta un millón de usuarios, pasa a otra para hacerlo otra vez. Hay una continua reciclaje de las personas en diferentes proyectos, cuando aquí todavía nos falta más la crítica. Aquí hay pocas empresas que ya han superado 50 miembros del equipo o que estén en muchos países, con lo cual todavía no nos falta el que la gente salte de una a otra. Lo empezamos a ver y en parte nosotros tenemos a mucha gente de 20 en el proyecto porque a nivel tecnológico habían avanzado muchísimo, con lo cual nos ha venido muy bien que tengas experiencia. Pero en la parte de marketing, de ventas y sobre todo en temas SaaS, o en temas financieros de SaaS, todavía falta conocimiento, falta gente que haya hecho esto a nivel más grande para que pueda llegar a un sitio y acelerar más rápido. Porque todo el mundo está reinventando la rueda y eso hace que los procesos sean más lentos, que se cometan más errores. En Estados Unidos es todo mucho más centrado en la ejecución porque la gente ya lo ha hecho antes exactamente igual. Entonces, es importante contratar a gente que ya lo haya hecho antes. Y claro, de esos primeros 10 personas, 15, 25, 40 que éramos en la ronda A, ahora somos casi 100 personas y el problema o el reto de gestión se hace cada vez más complejo. Tenemos ahora tres oficinas, tenemos la oficina principal en Madrid, tenemos aquí 55 personas, pero otras 35 están en Brooklyn, tenemos 5 personas en Estonia porque compramos una startup en Estonia, con lo cual tres pequeños hubs, luego tenemos otras 10 personas en remoto, la gestión de todas esas personas con un foco tan fuerte en Madrid, otro foco grande en Nueva York, y el resto más distribuido lo hace más complicado. Y comentaba antes con uno de vosotros, yo me paso la mitad del año en Nueva York. Yo paso 20 días de cada mes en Madrid, 10 en Nueva York, y suena muy glamuroso la primera vez, la segunda un poco menos, la vez 50 no tiene nada de glamuroso porque se hace muy duro. Como padre orgulloso, al final perderte 10 días al mes se hace muy complicado. O sea que también hay una parte de sacrificio personal en el escalado que hay que tener en cuenta. Entonces, con esos tres caminos, lo que yo quería deciros como mensaje es que escalar una startup no es poner a más gente a hacer lo mismo, porque a veces lo parece, hemos pasado de 2 a 95 en 4 años. Entonces, yo creo que no es poner a más gente, es hacer menos cosas, pero hacerlas mejor. Escalar es tener foco en aquello que realmente importa para tu negocio. Y eso puede ser distinto. Y para mí los elementos claves, lo que quería contar para terminar, el primero es que a medida que creces ya no eres el fundador o la gente que estaba desde el principio la que da los mensajes. Cada vez hay más gente, ya con 95 personas, los mensajes no van de uno a todos los demás, sino que hay un montón de comunicación entre medias. Con lo cual, es muy importante que todo el mundo tenga una serie de principios de creencias que sean compartidas. Hablo desde los valores de la empresa. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con militares, no trabajamos con, lo diré, petroleras, porque creemos también en algo de que nuestra tecnología se utilizaba para cosas que sean relativamente para hacer el mundo algo mejor y no algo peor. Y eso, que parte de la tontería, pero eso es el 50% del mercado geospacial. O sea, que son decisiones potentes, pero que te marcan como empresa y marcan también tu cultura. Entonces, tener una cultura, tenemos ahora lo que llamamos como una biblia, que son los, pues son cortos, son 10, 15 páginas, pero realmente de en qué creemos, cómo queremos ser como empresa, cómo queremos tratar a la gente. Es importante que eso, que al principio no importa porque todo el mundo lo sabe, porque todos estamos en la misma sala, luego se formalice. Los rituales deben formalizarse porque así se transmiten de unos a otros. La parte simbólica de cómo transmiten los mensajes es muy, muy importante. La otra parte que llega con el escalado es que es importante delegar. Yo creo que mientras somos 10, 15, 20 personas, pues se puede empujar y cada uno individualmente puede una noche hacer un despliegue en producción que cambia el producto de manera significativa, y eso todavía ocurría incluso con 20 personas. El esfuerzo de uno solo todavía mueve la empresa. A partir de 40, ya seguro que no, y a partir de 90, es imposible. Si no haces que sea un trabajo de equipo, si no consigues que tu esfuerzo se vea distribuido entre los demás, no se puede. Y lo que pasa mucho es que hay un bloqueo o un cuello de botella en la gestión. Porque suelemos ser gente que no lo hemos hecho antes. Yo, mi anterior startup había llegado a tener 40 personas, con lo cual ya nunca he vivido una startup de 95 personas, con lo cual hay que aprender muchas cosas a la vez que estás gestionando, con lo cual es importante meter a más gente a nivel ejecutivo que también lo haya vivido antes. Y hablábamos de lo importante que son las personas, yo creo que fichar, fichar a gente mejor que tú parece una novedad, pero es clave y hay que encontrarles, hay que estar siempre buscando en el mercado dónde está la gente buena en desarrollo, estén donde estén, en desarrollo, en comercial, en ventas, pero no basta solo con ficharles. A medida que creces, lo importante es cómo haces que sean productivos y que estén contentos y que sean productivos a la vez. Y eso hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años de onboarding, de hacer una academia a toda la gente que ha entrado un par de semanas, qué es CartoDB, cuál es la historia, en el que realmente se impriman de la cultura, pero también de cuál es la misión, para qué hacemos las cosas, a dónde queremos llegar, cómo funciona la empresa por dentro, porque se va haciendo cada vez más complejo, es un animal cada vez más complejo. Y hay una parte que es importante cuando digo fichar cracks, no me refiero solo a que sean muy buenos en lo suyo, en lo tecnológico, en lo comercial, sino también que sean buenas personas. En CartoDB solo fichamos a buenas personas y eso lo tenemos más importante incluso que la parte de tu skill como profesional. Me va a gustar trabajar contigo, me va a gustar compartir lo bueno y lo malo, porque emprender y escalar una empresa es una montaña rusa emocional, tendrás días muy buenos, días malos, o en un mismo día subirás a lo más alto y a lo más bajo varias veces. Entonces, por lo menos compartir el camino con gente que sean buenas personas. Ahí tenemos una serie de carteles por la oficina, que os invito a venir cuando queráis, que pone free hacks y la gente se pasa el día abrazándose, ya no trabajan, solo se dan abrazos todo el rato, pero la idea de que haya una unión como equipo en la que realmente nos queramos apoyar unos a otros, yo creo que es fundamental. Y hablaba de la cultura y la cultura no solo es algo para contar y para decir mira qué buen ambiente de trabajo hay, la cultura, un equipo que está realmente involucrado en algo es más productivo y es fundamental eso. Yo creo que es fundamental saber de dónde vienes, saber cómo eras de pequeño hace tres años o hace cuatro años, saber lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, saber que todavía no has conseguido nada, o sea, la humildad, la frugalidad en el proceso, no estar pensando que ya has llegado a algún sitio, pero siempre el foco, el foco hacia dónde quieres llegar y repetirlo muchísimas veces. Y vivimos en un mundo muy competitivo y además la tecnología cambia muy rápido, con lo cual y además luego hay presiones decíamos de inversores, presiones del mercado de cada vez crecer más, cada vez llegar más lejos y en realidad yo creo que si has montado un proyecto SaaS y lo quieres hacer crecer, yo creo que nadie lo hace por dinero porque es una manera muy complicada de hacerse rico, yo creo que hay que hacerlo por pasión, porque tengas pasión para tener impacto y el impacto va también con llegar a más sitios. Lo que más nos gustaría en CartoDB es que mucha más gente usar el producto, más allá de que facturemos más o menos es cuánta más gente, hoy en día 200.000 personas usan CartoDB, pues si fueran 20 millones pues estaremos muy felices, cada vez más gente usando el producto. Entonces, para llegar a eso hay que tener un sentido de urgencia, de oye, lanzar nuevas versiones, crecer en un nuevo país, ese contenido de insatisfacción porque aún no lo has conseguido y eso que nos pasa pero tiene la contrapartida de que igual te puedes quemar en el proceso. Con lo cual, yo creo que es muy importante que se midan los hitos para que por lo menos también celebres cuando has llegado a algún sitio. O sea, no hemos llegado a nada pero oye, fíjate qué bien que conseguimos pues lanzar un nuevo producto o qué bien que hemos conseguido que en Nueva York tengamos esta presencia con la comunidad o que hayamos conseguido el crecimiento en Asia. Lo que sea, que los KPIs, las métricas son de cada uno, no las quiero marcar y no tienen que ser solo los ingresos, no solo el revenue, pero hay que tener los medidos y entender qué es lo que te deja sin dormir. Aquí tenemos a Javier, este es nuestro primer miembro del equipo después de no dormir una noche en un retreat, pero es qué te deja sin dormir, qué métrica hace que toda la empresa se quede sin dormir y intentar que estén lo más alineadas posibles. No puede ser que los desarrolladores solo quieran entregar un nuevo producto que no lo ha pedido a ventas y que ventas solo intenten que crezca el negocio ese mes y que no estén alineadas a ambos objetivos porque al final eso lleva una tensión que te impide crecer. Y lo que nos ha pasado también y os pasará a todos en el crecimiento es que hasta que mientras somos 30, 40 personas todos los roles son casi intercambiables. Hay mucha gente que puede ser desarrolladores multifuncionales, en ventas que el de ventas también hace luego el delivery del producto y además también hace algo de marketing, etcétera. Todo se mezcla mucho más. De 40 a 100 personas hay que dividir los roles. ¿A qué te dedicas tú? Tanto a nivel de gestión como a nivel de ejecución. ¿A qué se dedica cada uno? ¿Qué es lo que hace? Y es muy importante explicárselo a los demás. Que toda la gente que entra en el equipo entienda quién tiene responsabilidad para entregar algo y quién es el dueño de esa parte del proyecto. Para también ser, no sé cómo se... que se le puedan echar en cara si ha llegado o no. Que tengan la responsabilidad de la entrega también porque si no todo se diluye. Cuando sois 100 personas las responsabilidades se diluyen. Entonces hay que dejarlas muy claras siempre. Y todo esto, y pensadlo más, si tenemos encima luego equipos distribuidos, gente americanos, gente de más nacionalidades, el tema del inglés y el español, lo repetiré tres veces, la comunicación, comunicación y comunicación. Nosotros hacemos ahora un tonjol cada dos semanas en el que contamos cómo va la empresa, pero tenemos también acceso transparente a todos los KPIs de la empresa, desde el dinero en caja hasta cuánto hemos vendido, hasta cuántos usuarios hemos ganado o perdido para toda la empresa todo el tiempo. O sea, intentamos sobrecomunicar porque no importa todo lo que hagamos, siempre falta comunicación. Con lo cual, yo creo que es muy importante eso, dar y compartir cuanta más información puedas con todo el equipo, con todo el mundo y luego reinforzar y repetir el mensaje continuamente. Ahora estamos incluso repitiendo en los tonjols en cada tonjol cuáles son los objetivos del cuatrimestre. ¿Por qué? ¿A dónde queremos llegar? Continuamente, para que el equipo esté realmente alineado. Porque todo cambia tan rápido que si no lo haces es muy complicado. Entonces, es continua repetición. Y quería terminar con un mensaje y es he dado todo el mensaje continuo de lo importante que es la humildad pero algo que veo cuando nos comparamos con los americanos y como pasa ayer a la mitad del tiempo les veo mucho es que nos falta a veces creérnoslo un poco más. Entonces, para jugar en Champions y todos queremos jugar en Champions y todos podemos jugar en Champions. El talento que hay en España es comparable 100% con el que hay en cualquier otro sitio. Entonces, hay que creérselo un poco. Esto ya no es un juego de niños y vas solamente a ser una empresa global a escalar a nivel internacional a llegar a competir con los grandes de Internet de verdad contra Google, contra Uber, contra quien sea hay que creerlo. Entonces, yo creo que la actitud es fundamental. Así que, os animo a tener una actitud muy ganadora porque eso lleva a los éxitos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues tenemos un minuto, ¿no? Sí. Ah, guay. Qué chulo es eso, ¿no? Guau. Bueno, pues, lo primero, muchísimas gracias por la charla. A mí me han surgido un montón de preguntas, así que espero primero que no me dejen tiempo para poder preguntar yo. ¿Hay alguien por aquí que se atreva? Sí. Pues espera, te voy a pasar aquí el juguete. La tiro. Muchísimas gracias, Miguel, por esta charla. Te quería preguntar, me he quedado con una cosa que nos has comentado nada más empezar, que vosotros, que en un inicio erais más un modelo consultor, ¿no? Que es de consultoría y que luego pasasteis más a qué modelo, es decir, a una startup tecnológica que se puede sentar un poco más en la diferencia entre... Sí, sí. Bueno, el modelo tradicional, ¿no? Al principio, Visuality, que es el gemen de Carto de Ver, era una consultora de quiero hacer este proyecto para Google de visualizar la historia de la web. Pues un proyecto, tantos miles de euros, en cuatro meses lo hacemos, cogemos los datos, visualizamos, entregamos el producto final, que es una visualización, para que lo consuman en Internet, ¿no? Y luego el siguiente producto, el gobierno vasco quiere visualizar sus datos electorales, tal. No había tecnología por debajo, no había un producto tecnológico, había cojo lo que hay ahí fuera, hago un mashup y entrego como una consultora tecnológica al uso, solo que de visualizar Big Data. Eso era el principio. Con el tiempo, para poder hacer ese tipo de cosas, tuvimos que desarrollar tecnología propia, porque no se podía. Oye, quiero mostrar un millón de puntos, no se puede. Ah, pues voy a crear yo la librería que permita visualizar un millón de puntos. Ah, pues quiero guardar tanta información de tal manera, no se puede. Pues voy a crear la tecnología que me permita guardar los datos de tal manera determinada. Y cuando eso va ocurriendo, va creciendo, tu propio, lo usas para ti, no lo ofreces a nadie, lo usas para ti para ser más rápido en la consultoría. Hay un punto en el que te planteas, joder, todo esto que hay aquí, que uso yo para mí, lo podría dar al mercado para que lo usen otros sin tener que hacer productos de consultoría. Y lo ofreces como un SaaS y así es como surge CardoDB, es lanzamos al mercado un software como un servicio en el cual ya, cada vez que llega un nuevo cliente en CardoDB, el equipo de producto no se entera, ¿no? O sea, nos llegan 5.000, bueno, 8.000 al mes, nuevos usuarios. Oye, no pasa nada, el proceso está automatizado, no hay que hacer consultoría para nada. Sigue habiendo presión hacia la consultoría para que lo entendáis. Cuando más trabajas con el mundo enterprise, con las grandes empresas, te dicen, me encanta lo que has hecho como producto, pero quiero que me lo personalices para mí. Ahora quiero que cambies algo para mí y que hagas consultoría de nuevo, ¿no? Hay que hacer una lucha muy fuerte de decir, no, 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 yo no hago consultoría porque si no volvería a estar continuamente trabajando para lo que tú quieres y no para lo que yo creo que debe ser el futuro, ¿no? Y eso es una lucha muy complicada cuando te falta el dinero, ¿no? Porque va, que un euro en mano es mucho mejor que una promesa futura, ¿no? Entonces, ese es el salto de consultora a empresa de producto tecnológico. Oh, Dios mío. ¿Qué va a tener? ¿Por ahí? Ahora no lo tiro. Te tiro yo este, si quieres, ¿no? Bueno, has dicho antes que tu evolución de España, bueno, la evolución de CartoDB de España, Inglaterra creo también, Estados Unidos, que estaba en torno a la inversión, al traslado hacia producto, pero no has hablado de si también lo habéis hecho con los clientes, es decir, los clientes al principio ahora has dicho más de España, pero a lo mejor era más fácil encontrar o a lo mejor a todo lo pasado, hoy en día, piensas que era más fácil encontrar clientes fuera de España con la que está cayendo aquí que dentro de España. Fíjate, CartoDB empezó con clientes fuera desde el principio, eso lo tuvieron muy, muy claro Javi y Sergio, Javi se fue cuando apenas teníamos clientes ya a vivir a Nueva York y los primeros grandes clientes que tuvimos, fíjate, ¿no? Google, el World Resource Institute son todos americanos, Wall Street Journal, National Geographic, o sea, la mayor parte de clientes desde el principio han sido americanos, lo cual hacía más sentido que abriéramos la vecina allí, que hiciéramos más allí, ¿no? Todavía hoy más del 60% de los clientes son americanos, o sea, que yo creo que si quieres pensar en global y deberías pensar en global con una empresa SaaS porque si no no hay volumen suficiente en España, ¿no? El SaaS es muy bonito, el interés compuesto es muy puñetero y muy bonito, ¿no? O sea, qué bien que cada mes creces, ¿no? Y se acumula, pero claro, la base, hacerla significativamente grande es muy complicado. En España no hay suficiente volumen para un mercado SaaS, con lo cual pensar en fuera desde el principio es clave y nosotros lo hicimos así y lo aconsejo que intentes pensar en clientes extranjeros es el minuto uno. Bueno, ya basta. Oye, lo primero, felicidades porque habéis conseguido un éxito poco habitual. ¿Qué va, qué va? Como decía, todavía nada. Lo segundo, me llamo José Luis y yo quiero hacer startup, vengo del sector espacial, pero bueno, mi pregunta es, ¿en Estados Unidos cómo lo habéis conseguido? O sea, que hay algo allí porque primero, los españoles vamos acomplejaos allí, algunos, no todos, y vosotros habéis sido los que no y lo habéis conseguido. Danos un hint de esos. A los americanos no les importa de dónde seas. Eso es lo que hay que darse cuenta, ¿no? Los americanos no suelen ser americanos. Entonces, cuando te das cuenta de eso te cambia un poco la cabeza, ¿no? El éxito de Silicon Valley está basado en chinos y en indios, ¿no? O sea, una vez que te das cuenta de que no hay que ser americano para triunfar en Estados Unidos, cambia mucho. Los americanos quieren que estés allí, que es distinto. Dicen, a mí tu acento me da igual. Lo que sea, tu producto es interesante y estás aquí, entonces sí. Tu producto es interesante y estás en Madrid, no me interesa. Con lo cual, hay que irse relativamente pronto. En cuanto tengas el producto probado, hay que irse para allá físicamente, de alguna manera. O se va el CEO o se va un fundador o se va el usuario técnico, pero alguien tiene que estar físicamente cerca de ellos y entonces no importa de dónde seas. Y el otro elemento es un cliente ancla. Lo que te hace falta como españolito en Estados Unidos es la credibilidad. Entonces, consíguete a uno y no tiene que ser muy caro. O sea, lo bueno del mercado americano es que apostar por el riesgo está bien visto en las grandes empresas. O sea, que un directivo de ventas apueste por un producto como carta de B, aunque luego salga mal, está bien visto. No le echan. Es el contrario del efecto Mallorca. En España, para un catering, coges el catering de Mallorca porque si sale mal, ha sido el catering de Mallorca, no es culpa mía. Si coges el catering de Manolo y sale mal, te echan. En Estados Unidos, a la gente que coge el catering de Manolo le promueven, le hacen más jefe porque se arriesga a coger el catering de Manolo que igual sale mal, pero si sale bien, qué bien. Entonces, encuentran de AS, consigue un cliente aunque te pague poco y ese cliente de bandera a usarlo con los demás. En nuestro caso, fue mucho haber trabajado con Google y fue mucho haber trabajado con el WorldSource Institute que es muy conocido, un cliente de bandera y tú presente en el mercado y ya conseguís crecer ahí. No digo que se ha tirado, pero por lo menos si me pidieras el consejo, un cliente de bandera y presencia física. Pues nos queda tiempo para una, bueno, venga, dos si son rapiditas. ¿Habías avanzado adelante? A ver, entiendo que habéis seguido un modelo de libro, los primeros pasos del equipo, los fundadores eran los que hacían la venta. ¿Me puedes contar brevemente cómo ha sido ese escalado del equipo de ventas? ¿Cómo? ¿Dónde pescáis bonos comerciales que sean capaces de vender software, este tipo de software, etcétera, etcétera? Así que es un poco largo. Y luego ya, pues, ¿os apoyáis mucho en la tecnología, en marketing, automation y demás para hacer nurturing o hacer crecer la bolsa de leads y demás? Sé que son muchas preguntas que me interesan. Es como la pregunta a un setero, ¿dónde coges tú las setas? ¿Dónde están las setas? No, muy complicado, muy complicado, porque como, los proyectos que empiezan tecnológicos, todavía tecnología es fundamental para la venta, ¿no? Dentro de dos años, igual, CartoDB es una caja que se vende como caja y no importa. Hoy en día, si no sabes de verdad, tecnología de bases de datos, tecnología geospacial, temas de business intelligence, le pedimos mucho a un comercial de CartoDB, ¿no? Prácticamente son ingenieros de preventa, que además tienen que ser comerciales, ¿no? Son unicornios, que hay muy pocos. Muy difícil, nos funciona más hoy en día acoger a gente que haya estudiado algo ligado a la tecnología, o sea, un tío comercial pero que haya estudiado informática, o sea, fíjate en el nivel que estamos, hace falta un conocimiento técnico muy importante hoy en día. Como no todo el mundo lo tiene, metemos a gente de preventa al lado, hacemos pares para que haya de preventa gente más técnica que ayude al comercial que se va a llevar más la relación y no lo tenemos resuelto todavía, no es nada fácil. Os doy un apunte más, en Estados Unidos es imposible, sobre todo en sitios como Nueva York, San Francisco, la competencia es brutal, CartoDB no es tan conocido, con lo cual, peor, y lo peor de todo, hablan inglés increíblemente bien, con lo cual en las entrevistas te engañan todos porque hablan españolito, cuando le hablan bien en inglés dice, qué listo es este tío, es muy listo, habla muy bien inglés, le fichas y no se va a hacerlo con un canuto. Con lo cual, muy complicado fichar comerciales en Estados Unidos. Lo que hago ahora es que hago preguntas lógicas. Oye, demuéstrame un teorema, que de inglés, claro, igual el inglés en español para el teorema, con lo cual, intento averiguar si tienen CPU, porque hablar y venderse, todos, todos, ¿vale? Entonces, muy complicado, muy complicado. Y de Marketing Automation no te voy a entrar, es muy, o sea, está para otra charla entera. Tenemos todo hecho y nada resuelto, como le pasa a una startup que crece, ¿no? No es fácil que toda esa maquinaria realmente funcione bien. Metes los procesos, metes la tecnología y ya tengo Hotspot, tengo Lotto, tengo los workflows y no funciona del todo bien. Y te doy un apunte, 200.000 usuarios, 1.200 clientes de pago. Nuestro negocio fundamental en el mundo de Enterprise, que serán 200, 300 de todos ellos, ¿no? No tenemos el funnel perfectamente hecho de los 200.000 a los 1.200, no. La venta de Enterprise muchas veces es directa, con lo cual hay un corte en medio que me encantaría resolver, pero estamos en ello, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que el funnel realmente fluya y que no haya un corte entre el básico y la venta grande de 400.000 dólares? Y ahí, ahí da para hablar, ahí tenemos todo el día, nos quedamos aquí todo el día. Espero que te haya valido más o menos, ¿vale? Hola, siguiendo un poco con la misma línea de preguntas sobre el pricing que tenéis, o sea, yo veo que tenéis cuatro precios tiers en la web y uno es freemium, es para productos técnicos o que se dirigen a B2B, es necesario tener freemium y la segunda parte que está encajada ahí también un poco es, ¿realmente os funciona la venta, siendo un producto tan tecnológico, la venta directa, automatizada a través de la web o tenéis que tener intervención, hablar con ellos antes de que cierren? Muy buenas preguntas, la primera y voy a ser un poco radical, pero la parte freemium nuestra, hasta todos los basic accounts es marketing, o sea, no vivimos de la parte freemium, damos muchísimo gratis, muchísimo espacio gratis, todo gratis, etcétera, porque es la manera en la que conseguimos más gente que pruebe, que le interese, que le guste y que de ahí llegue a, incluso con los basic, gente que pague 150 al mes o 500 al mes, de ahí conseguimos los leads y los trials implican mucho handholding, hay que estar con ellos, ¿por qué? Porque son productos que en la parte más inicial es relativamente fácil, pero para que sacara el valor del todo y para que te paguen, para que alguien te pague 300.000 dólares al año o le das un valor de la leche o no, no funciona, la gente no es idiota del todo, o sea, querrán un valor, entonces, para eso hay que meter gente de ventas que les ayude a los casos de uso y hay que meter pre-venta que les ayude a implementar realmente que todo funcione, que todo vaya bien, etcétera, con lo cual, para la venta básica hasta 10.000 dólares al año, sí, funciona el funnel, después hay que meter mucho sudor, mucho sudor hay que meter ahí, ¿vale? Bueno, no quería liarme más que se me va de las manos, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.